El presidente insistió en que debe desaparecer el INAI, ya que siempre estuvo al servicio de la corrupción. Tapaba las malas prácticas de los gobiernos pasados. Fíjense, para este año el INAI se gastará más de mil millones de pesos y es dinero que sale de tu bolsillo. Díganme ustedes, ¿qué propósito tiene un instituto que no ayuda en nada y que solo se gasta el dinero del pueblo? Dime, ¿a ti te sirve? Déjame tu comentario.